¿Tienes noticias de Burak? No, no sé y no me interesa. No podemos expulsarlo de nuestras vidas sin siquiera considerarlo. Hace muchos años que somos amigos. Debes haber olvidado lo que me dijo. Déjame en paz. ¿Se acabó? Burak y Zainab ya son historia, entiende. Para mí Zainab ni siquiera existe. Oh, mira quién está aquí. Una pequeña escurridiza. Bendito sea el club. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás arruinando el ambiente. No me obligues a echarte patadas. Oh, vamos. ¿Eso harás? Mírame. No abuses de tu suerte. ¿Eh, Zainab? Vete por tu cuenta o arrastrate hasta afuera. No lo creo, Virichick. ¿Por qué? ¿Es que acaso no lo hice antes? ¿No recuerdas que te hice salir de la universidad? ¿Se te olvidó? Ah, la pequeña perra está aquí. ¿A qué se debe esta violencia? No te metas. No tienes nada que ver con esto. ¿Vamos? Lo siento, pero debo intervenir. Ya que Zainab es mi mano derecha. No te permitiré atacarla tan fácilmente. No te entusiasmes demasiado. ¿Tu mano derecha? ¿Qué hay de eso? Creo que no le gusta. Si no le gusta es su problema. Te felicito, te felicito. ¿Así que te convertiste a la tonta de Zainab en tu mano derecha? Esperaba más de ti. Ahora solo tienes a una tonta a tu lado, pero en verdad nadie puede esperar nada. Mírame, cuida tu lengua. Esto no es la universidad. Acabaré contigo, Virichick. ¡Adelante! Tranquilas, niñas. Se cruzarán aquí muy seguido durante los próximos días. Así que... Self-control, please. Self-control, please. ¿Escuchaste? Intenta usar lo que aprende en sus clases de inglés. Es su manía últimamente. ¿Cerra? ¿Qué haces aquí? Ah, Barbar y yo queremos membresías. Dime el precio, sea lo que sea, lo pagaré. Sí, claro. Vamos, ¿qué quieres? Serra, hablo en serio. Dime el precio y yo lo pagaré. Anda. De acuerdo, Nazlim. Imagino que quieres una membresía anual, ¿cierto? Claro, eso me sirve. El costo de una membresía anual es de $3,000 por persona. ¿Qué? ¿Estás bromeando? El costo total de dos membresías anuales es de $6,000. Pagarás con tarjeta de crédito dinero en efectivo. ¿De qué diablos hablas? ¿Puedo comprar una casa con ese dinero? Como sea. ¿Hay algún trabajo aquí al que pueda aplicar? Nazlim, complete ese formulario. Contratarán a alguien para que atienda el bar de bebidas vitaminadas. Tiene 23 años, pero su cerebro parece de 13. Mírame, Zeynep. No abuses de tu suerte. ¿Qué es esto? ¿Ella te envió a intimidarme ahora? No, cariño. Intento hacerte entrar en razón, pero me parece que es imposible. No lo es. Corté todos los lazos con Birichik. Jugó con mi vida. Jugó con mi educación. Arruinó mi futuro. ¿Qué es que no lo entiendes? Y tú la provocaste. ¿No lo recuerdas, Zeynep? No lo puedo creer. Esto no es un centro deportivo. Es prácticamente la Universidad Kutluzai. Increíble. Escucha, Zeynep. No olvides mis palabras. No juegues con la paciencia de Birichik, por favor. Si haces que me den el trabajo para el que acabo de postularme, te serviré en una bandeja Birichik. Es una oferta interesante, ¿no crees? Hola. Hola. Tú eres Berk, el amigo de Serra, ¿verdad? Sí, soy amigo de Serra, pero me llamo Burak. Lo siento, Burak, por supuesto. ¿Cómo estás, Burak? Muchas gracias. Muy bien. Ah, imagino que viniste de visita, pero Serra sigue en el trabajo. No, en realidad yo, eh... Hola, hola. ¿Cómo estás, Bárbaros? Bien, bien. ¿Conoció a nuestro nuevo vecino? ¿Vecino? Ah, se mudó aquí, apenitas. ¿De verdad? Sí, eh, me mudé hace unos días. Serra encontró el lugar y fue de gran ayuda. ¿De verdad? ¿Qué haces holgazaneando por aquí, eh? ¿No deberías estar en la universidad? ¿Tú qué? No tengo que darte explicaciones. Quiero decir, eh, amigo, de seguro no tienes idea porque siempre estás holgazaneando. Pero es época de receso. Vacaciones. Hoy traerán mis muebles y debería estar en casa. Ah, ¿harás la mudanza tú solo? ¿No tienes padres que te ayuden con eso? No. Ven a cenar con nosotras esta noche. Te vendrá bien un plato caliente. No quisiera molestarla, en serio. Por favor, no molestas para nada. Hace tanto tiempo que tampoco pruebo un plato. Entonces ven tú también, Bárbaros. Veré qué puedo inventar. Los veré luego. Vengan a las siete, cenaremos temprano, no se tarden. Por supuesto, buen día. Que tengan buen día. Por supuesto. Por supuesto. Eso, 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 eso. Buen trabajo, Pire. Vuelves a sorprenderme cuando creo que ya lo he visto todo, todo en mi vida. ¿Cómo luce? ¿No luce estupendo? Brilla como un diamante. Toma. ¿Y esto qué? ¿Querías que vendiera esos neumáticos hace meses? Y pues los vendí. Cuando comencé a limpiar apareció un vendedor. Así que los vendí por 500 liras. Creo que hasta me dieron de más. ¿Cómo ves? ¿Celebremos con un kebab o qué? ¿Ora? ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Lito imbécil. ¿Por qué vendiste los neumáticos? ¿Por qué justo hoy? Pero, ¿qué hice mal? Bárbaros, bárbaros. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Pire? ¿Qué? ¿Qué? El idiota vendió los neumáticos. ¿Hablas en serio? ¿A quién se los vendiste? Recién el sujeto que vende neumáticos se los di a él. Llámalo. Averigua qué hizo con ellos. Hola, ¿Racin? Soy yo, Sally. Quería saber qué hiciste con los neumáticos. Ah. Ay, de acuerdo, entonces. Ah, muy bien. Te veré luego. ¿Qué te dijo? Anda, dinos. Dejó que ya no los tiene. ¿Qué los vendió? Ay, no puede ser. ¡Al diablo! Maldito imbécil, de veras. ¿Qué había en esos neumáticos? ¿Qué hice? Es que no entiendo. ¡Al diablo, Pire! ¿Qué pasó? ¿Hermano? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿No hay nadie en casa? No. Todo el mundo tenía cosas que hacer. ¿Y tú no saliste? No, no me sentía bien. ¿Estás bien? Te ves abatida. Un poco. Siéntate y conversaremos. Ah, pero intenta no enfadarte de inmediato. ¿De acuerdo? Ah, Zenay hizo otra de las suyas. Ja. El otro día pidió hablar conmigo. Si usted quiere que yo me aleje de su querido hijo. Ja. Si no quiere que revele los secretos de esta familia, ja. Entrégueme el Hotel New Palace. Hágalo y me marcharé sin problemas. ¿Qué te parece? No puedo creerlo. Esta mujer me volverá loco. Todo es mi culpa. Lo siento, mamá. No te enfades tanto. Vamos, entiéndeme. Primero escúchame. ¿Hay más entonces? Así es. Ven, vamos, siéntate. Lo que tú debes hacer es preparar un protocolo de divorcio y firmarlo. De esa manera no nos afectará. ¿De acuerdo? Lo que dices es cierto, Zenim. No sería fácil para ti lidiar con esto solo. Ya veremos si es la decisión correcta, entonces. Yo solo estoy pensando en Serra, mi novia. ¿Qué sucedió con ella? No sé qué hacer con ella, de verdad. Ah, entonces. Anoche. Estuvo en el club. Me vio en mi peor momento. A pesar de eso, hoy vino a verme. ¿Cómo reaccionaste? Idil, no quiero que sea parte de mi vida hasta que no lo haya superado. No quiero arruinar las cosas y que me odie. Tienes razón, Zenim. Lo que importa ahora es que elegiste comenzar con un tratamiento. Como sea, ya estoy en casa. Hablaremos luego, cuídate. De acuerdo, cariño. Hablaremos luego. Madre, lo que acabas de decirme es insólito. Bueno, tengo mucha experiencia, hijo. Sé cómo lidiar con la crueldad. Conocí mucha gente como tu esposa durante toda mi vida. Tienes razón. Tu difunto padre. En paz descanse. Tuvo un buen número de mujeres como esta mujerzuela. Pero sabía muy bien cómo protegerse de ellas. Hola. ¿Qué te sucedió? Estoy bien, abuela. No te preocupes. ¿Sufriste un accidente? Estoy bien. Pero tienes una cicatriz, niño. Mira, Isan, dile algo. Intenta contarnos. Escuchemos entonces qué sucedió. Quería contarles esto antes de que alguien más lo dijera. ¿Qué cosa? Retomaré mi tratamiento. No me asustes, niño, por favor. Mamá, yo te lo contaré. Ven, siéntate. No hay nada de qué preocuparse. Luego de la muerte de su madre, Selim, le diagnosticaron un desorden de control de ira. Sí, lo recuerdo. A pesar de que la terapia le permitió mejorar en el pasado, ocasionalmente algunas situaciones emocionales disparan esto. ¿No es así? Sí, no ha sido fácil. Ah, mi pobre niño, mi leoncito. No te escondas ahí. Sí, acércate. Así podrás escuchar. No quise fisgonear, pero... No puedo ignorar lo que escuché. Lamento lo que te sucede, Selim. Gracias. Así que ese es el motivo de todos esos brotes de ira, ¿verdad? Ojalá lo hubiese sabido. Eshan, no puedo creerlo. Todos estos años, me ocultaste esto. ¿Por qué no me dijiste nada? Era tu esposa. Muchas cosas podrían haber sido diferentes. Mi familia y yo estamos discutiendo un asunto. Vete a tu habitación. Déjanos solos, por favor. Qué hombre tan insensible eres. Eres horrible, Ishan. El muchacho es inocente. Eres tú quien debería ir a terapia. Salim. Te acompañaremos hasta el final. Superaste muchos obstáculos. Superaremos esto. Estoy seguro. Quiero volver a casa. No quiero estar solo en Bebek. Me alegro por ti, mi niño, por supuesto. Este es su hogar, mi niño. ¿A qué se debe esta invitación tan inesperada? Lo vi en la calle y estaba batido el pobre niño. Es lo único que se me ocurrió para ayudarlo. Ay, Serra, este muchacho no era rico. ¿Qué hace nuestro vecindario, eh? Él tuvo una fuerte pelea con sus padres y se marchó definitivamente. La ira de los jóvenes es incontrolable. ¿Y entonces por qué invitaste a Barbar, eh? Estaba presente mientras escuchaba, así que lo invité también. No quería que se sintiera. Ay, Dios, eso no tiene sentido. Últimamente pareces que diriges un comedor comunitario, mamá. Basta con eso, hija. ¿Eh? ¿Qué hiciste al final? ¿Visitaste a Selim? Mmm... ¿De qué hablaron? ¿Se reconciliaron? Ya no estamos disgustados. Pero... No es lo mismo que era antes, eso sí. Ay, Serra, nunca cuentas con las cosas como se debe. Ay, hija, ¿por qué no dices lo que en verdad sucedió? Selim ya no quiere verme, mamá. ¿Pero por qué? No es nada grave, pero creo que él necesita tiempo. En Selim... Tienes ciertos problemas psicológicos. ¿A qué te refieres? Ahora... que estamos reunidos... quiero... hablarles de algo sumamente importante. Espero que no sea nada malo, abuela. No, no es malo. Es algo que... estuve pensando hace mucho tiempo. Hoy hablé con los abogados y... les di las instrucciones necesarias. ¿De qué hablas, abuela? ¿Demandarás a cena por daños emocionales? Ja, ja, ja. Pronto, pero... eso no. Ahora... he estado yo en pleno uso de mis facultades. Transferiré la administración y las acciones del conglomerado Bozak. A ustedes dos. Mis dos queridos... nietos. ¿A nosotros? ¿A Neil y a mí eso, dices? Ah, a ustedes dos, sí. En particular a ti. Quiero que tú lleves adelante el negocio. Me sucederás en el mando. Serás... el nuevo jefe. Administrarás las empresas. Con la excepción del Hotel New Palace. ¿Pero por qué, abuela? Ja, porque es una excepción, pues... una empresa extranjera es tan interesada en comprarla. Abuela, ¿cómo puedes vender el hotel? Ja, ja, ¿por qué no? Si venderlo nos ayudará a preservar la unión familiar. Que así sea. Solo es un hotel. ¿Entonces? ¿Hicieron algo juntos hoy? Ahora que lo menciona, no pudimos. Selim, intentamos visitarte esta mañana, pero estabas dormido. Nos cruzamos con Serra en la puerta y eso lo dijo. Tampoco quisimos molestar. Se encontraron con Serra. Ajá. Serra te ama mucho, Selim. Se nota en sus ojos. ¿No es cierto? Absolutamente. Pasarás la noche aquí, ¿verdad? Sí, papá. Pero primero debo ir a Bebek por mi computadora y eso. Iré contigo. No, no hace falta. Puede que vaya a otro sitio primero. No tardaré, no te preocupes. Ok. ¿Le pusiste jengibre? Sí, señora. Si dependiera de mí, no te permitiría quedarte aquí ni un minuto, ¿entiendes? ¿Cómo pudiste confiar en Ishan Bey y tracionarme? No creas que me voy a olvidar de eso. Te estoy vigilando. Apenas des un paso en falso, te haré pedazos, créeme. Pero, señora, el señor Ishan me presiona mucho. Tenía mucho miedo, no supe qué hacer. Ay, ¿tenías miedo? Cállate, no soporto tu voz. Ya, ya, lárgate, lárgate, lárgate. Pero espera. ¿Qué está haciendo la familia Kutlusay? Están conversando. ¿Acerca de qué? La señora Barrin venderá al hotel New Palace a un extranjero. Ofrecieron una gran suma, lo está considerando. Por favor, no les diga que yo le conté, señora. Si se enteran, estoy segura que me despedirán. Qué interesante. Pensé que intentaba apoderarme de un viejo hotel y ahora esto. De acuerdo, lárgate. Ah, Burak. ¿Cómo estás? ¿Arrancaste las flores de allá? Sí. ¿Y tú robaste esa planta del patio del hospital o qué? ¿Eh? ¿Qué dijo? Yo ya no escucho tontos. No te enfades. Siente envidia de nuestra planta. Eh, entonces, Burak, parece que te encuentras a gusto en nuestro vecindario, ¿eh? Sí. Ni lo menciones. ¿Por qué? ¿No te agrada o qué? A él no le gustan los sitios como este. No es feliz aquí. Eh, ¿te quedarás en el vecindario? ¿Y a ti qué te importa? Quiero saber dónde vives. Eso es todo. Nada más. Este tipo. Vamos, entra. Hice lo que usted me dijo. Se le iluminó el rostro escucharlo tal cual como me lo predijo. Buen trabajo. Ah, también me dijo que le informara si me enteraba de algo más. Me encantan las personas que se consideran inteligentes y creen que el resto del mundo no lo son. Hiciste un buen trabajo. Te felicito. Es increíble. Bárbaros, dame tu plata. Venga, venga. Gracias, Nilgun. Se ve estupendo, ¿eh? Buen apetit. ¿No sueles cocinar, verdad, tía Nilgun? Esto es raro. ¿Mi madre preparó todo esto o qué? No, yo lo hice. Me gusta cocinar aunque no lo hagas seguido y hoy me aventuré en la cocina en honor a estos muchachos. Seguro Bárbaros te habló de esta cena. Ay, claro que sí. Qué inteligente eres, Nilgun. Por supuesto que te esperaba. Es tu segundo hogar este. Dame tu plato. A decir verdad, mi madre casi nunca cocina. Así que siéntanse muy honrados. Muchas gracias. Burak, dame tu plato. Nilgun, no me gusta la berenjena. ¿Qué? ¿Te sirven comida y dices que no te gusta? No come berenjena, ¿cómo ves? Bárbaros, ya basta. ¿Por qué dices esas cosas, eh? Sentémonos a comer. Lo estás avergonzando. Lo siento mucho, no quise ofenderla, es solo que la probé varias veces y no me gusta el sabor. No hay problema, es normal, tranquilo. El padre de se arrodeaba los tomates. ¿Lo recuerdas, Serra? No, no lo recuerdo. Eh, ¿qué hiciste al final, Laslim? ¿Te postulaste al trabajo? ¿Ahora de qué habla? Me postulé a un puesto en el lugar que trabaja Serra. Oh. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo te avisarán si te aceptaron? Creo que empezaré pronto, ya te diré. ¿Estás muy segura? Sí, Zeynep me dijo que me se encargaría de ello personalmente. ¿Zeynep? ¿Nuestro Zeynep? Sí, la asistente de la madrasa de tu mejor amigo. ¿De Asena? Así es, estimado. Miren cómo habla ahora, así es, estimado. ¿Por qué no me hablaste de eso? Fresh es un sitio demasiado costoso. ¿Qué tan costoso? ¿Estás bromeando? No me molestaría que fueran lidas, son tres mil dólares. De verdad es costoso. Es un sitio popular, la mayoría de los sitios de ese estilo cuestan eso. ¿De verdad? ¿Qué hacían ustedes dos ahí? ¿Se ejercitan con lingotes de oro en lugar de mancuernas? Tres mil dólares. Tres mil dólares. ¡Gracias! 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 Sol yanıma alki yârim Aklımın zararı, gönlümün kârı Şiirsin yârim Aklımın zararı, gönlümün kârı Şiirsin yârim Şiirsin yârim Maman, ya me voy Buenos días Buenos días Estaba pensando en ti, ¿cómo estás? Conseguimos la casa, seremos vecinas Ay, qué bueno, me alegro mucho por ti Mamá, quiero que conozcas a alguien, ven Yasemin, ella es mi madre Hola, mucho gusto Hola, Yasemin, escuché mucho de ti, me alegra conocerte Ahora seremos vecinas ¿Cierto? ¿Consiguieron la casa? Mi padre acaba de cerrar un trato con el dueño Estupendo Llegaré tarde al trabajo, ya debo irme, las dejo Adiós, hija Que tenga un buen día, la veré luego, fue un gusto Hasta luego, hija Ahora, esta es tu casa, no dudes en venir si necesitas cualquier cosa Que tengas un buen día, adiós Tenía que mi padre se arrepintiera al último momento de todo esto Vendiendo tu punto de vista, mudarse no es nada fácil Debe tener muchas preocupaciones ahora Ah, Burak ¿Cómo estás? Estoy bien A la casa le faltan algunas cosas, voy en busca de un alargue Las mudanzas son difíciles ¿Te sientes mejor ahora? Ah, un poco, sí Debo irme, tengo trabajo, hasta luego Hasta luego, cuídate Nos vemos Adiós Ay, Sierra Todavía no puedo creer que él esté viviendo en este vecindario No, es en serio Pero así es Pero, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Acaso él te contó el por qué? Es una larga historia, mejor dejémosla No le quedó alternativa, ¿ok? Problemas familiares Digamos que es algo así Si recuerdas, ya te había dicho que ese es un muchacho muy problemático Claro que lo recuerdo Eres increíble Entonces, ¿comenzamos con esto de cero? ¿Qué piensas, Honor? Debe haber algo que no estamos viendo Al menos prometió retomar su terapia Con la misma doctora y toda la cosa Eso es algo muy bueno, papá Así es Nosotros debemos actuar con más cuidado y sensibilidad ahora Él solía jugar básquetbol muy seguido Jugar básquetbol le hacía sentir bien Me pregunto si no sería mejor incentivarlo a que vuelva a jugar Eso es posible Está dispuesto a lo que sea por mejorar Está siendo sincero ahora Y no deberíamos olvidar la importancia de Serra en esto Sería bueno poder hablar también con ella Su energía serena sería una buena influencia para Selim Hola, Nazan No, estoy bien Solo estoy asustada por lo que sucede ¿Sí? De acuerdo Iré de inmediato Estaré allí en una hora De acuerdo ¿Qué hay de Serra, niño? ¿Qué opina de tu situación? Nada, abuela Ella también está confundida por esto Escucha, esto ve Tus intenciones con ella son serias ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir ¿Tienes planes a futuro con ella? Es más que un amor pasajero para ti Abuela, no sé lo que deparará el futuro para... Para nosotros, ni para ella Lo que... Quiero decir Me refiero ¿Es que le entregaste tu corazón por completo? ¿O es más que una diversión para ti? No es algo superficial Pero no sé si le entregué mi corazón por completo De eso todavía no estoy seguro Entonces Pues Para ser sincero Mi corazón es una carga pesada No es fácil de llevar Temo que Serra Sucumba bajo su peso Hola Hola, querida ¿Cómo está? Estoy bien Cuando me dijo que era un asunto urgente, me preocupé ¿Qué sucedió? Se trata de Selim Y cuando se trata de Selim Considero que usted debe estar al tanto ¿Usted está al tanto del problema que tiene para lesionarse? Acaba de comenzar, lo sé Ah, usted también lo sabe Sí, vino a casa y nos lo contó Hablemos durante un largo rato Oh Eso me hace muy feliz No sabía cómo decírselo ahorita Eso es un alivio Me enteré de que ha sido un gran apoyo para él Por supuesto Él significa mucho para mí Lo sé Sin embargo Selim está bien Hace tiempo que no estaba en esta situación Así es Hasta que esa chica apareció en su vida Serra ¿Usted está al tanto de su relación? Claro que la conoce Es una persona extraña No es digna de confianza No es buena para Selim Lo he visto Él no lo hace feliz Dicen que su madre también es extraña Parece que ambas intentan Aferrarse a Selim Intentan usarlo Eso es lo que me parece ¿Sabes? Mirichica, escucha Tú eres especial para mí Lo sabes Hice lo mucho que quieres a Selim Pero conozco muy bien A Serra y a su madre Creo que tus miedos son infundados Pero Ahora es diferente Pero eso no significa que tenga malas intenciones Debo ir a una reunión importante Es hora de marcharme entonces No le robaré más de su tiempo ahora Solo quería hablar sobre Selim Una disculpa Que tenga un buen día Hasta luego Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Vienes a preparar algo? Así es Están descargando las cosas Pensamos presentar hoy La colección de yoga Para tener más tiempo mañana ¿Sabes? Claro No hay problema Como gusten ¿Reservamos una habitación? ¿Ya está lista? Claro Dame un minuto Con esta tarjeta Podrán entrar y salir a gusto Ay Eres estupenda Gracias Ah El personal también está aquí ¿Acaso ellos son tu personal? No podíamos usar la oficina Hay demasiado movimiento allí Así que llamé a Selim Y le pedí que encuentre a alguien de confianza Y que lo trajera Y ahí está Serra Ira ¿Cómo estás? Trabajas en un lugar estupendo Se ve genial Se ve increíble Ay ¿Cómo estás vecina? Estoy bien No sabía que ibas a venir ¿Eh? ¿Se decidió en la mañana? Nasli me encontró el trabajo Y dijo que era un buen dinero Y aquí estoy Ahora entiendo Por qué piden tanto dinero Por una membresía Los gimnasios suelen apestar Y este no Ves tipos paseándose En camisetas Pero este sitio es genial Es increíble La señora Asena Presentará una colección interesante ¿Asena? Ah Zeynet ¿Puedes indicarme Dónde dejar estas cosas? Pesan mucho Ya me estoy cansando Tardemos tiempo ¿Esto es lo que acordamos, Nasli? Se supone que te mantendrías lejos Ay Cielos De acuerdo De acuerdo Sígueme Te mostraré Dónde dejar las cosas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Vamos ¿Ishan? ¿Puedo pasar? Algo pasó Lo veo en tu rostro Ven, entra ¿Qué sucede? Selim Temo que su situación Se me escapa de las manos Serra me contó algo Pero Nilgun te lo imploro Dile a tu hija Que no se rinda De otra forma Selim no se recuperará Vamos Zeynet No exageres Hace cuantos años Nos conocemos Además Ya hablé con Serra ¿Y qué dice? ¿Sultana? ¿Madre? Hola ¿Puedo pasar? Me temo que este bebé no resistió a cena El primer trimestre es riesgoso Lo siento demasiado ¿Qué fácil te es robarle a tu marido? También sería fácil Para mí echarte de aquí Si íbamos a dar caso Perdí a mi hijo Perdí a mi hijo Por todo el estrés Al que me sometiste Sufrí un aborto espontáneo Y es tu culpa Lo lamentarás Lo lamentarás Muchas gracias Muchas gracias Espero que les guste Bien Bien Supongo que comprendes La gravedad de la situación Dada nuestra Visita inesperada Creo que sí Y Sean me dijo algo Antes de que usted llegara Comprendo que estén asustados Y muy preocupados Lo comprendo Pero No pueden imponerle Semejante responsabilidad A mi hija No puedo Por favor No me interrumpas Serra y Selim Se conocieron A pesar de que siempre Me puse señora Berrin Estoy al tanto De los últimos ochos Serra me contó Algunas cosas Pero Si me dicen La salvación de Selim Depende de Serra Deja salvarlo Por favor No lo voy a hacer Entiendo perfectamente Lo que dices Pero No hay pero que valga Mi hija es tan valiosa Como Selim Y ustedes deben saberlo Si el día de mañana Selim se autolesiona No dejaré que Serra Sea la culpable No dejaré que mi hija Sea responsable Espero haber Ha sido clara Nilgün Solo queremos mejorar La vida de Selim ¿No es cierto? ¿No es cierto madre? Si Si Serra quiere ver a Selim Por favor No interfieras Permíteselo Si ya Porque Serra Es una buena influencia Todos lo sabemos También aquí encontraste un gato Al cual cuidar ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Cómo te encuentras? ¿Te habituaste? Ah, pues algo así Me va bien aquí No me quejo Serra Quiero preguntarte algo ¿Qué hacía Burak? En tu casa En tu casa anoche ¿Puedo preguntarte algo? Claro ¿Estás vigilando mi casa? No Visité a Bárbara anoche No estaba así que pasé frente a tu casa Fue cuando lo vi Ah ¿Viste a Burak cerca de mi casa? Burak se mudó al apartamento contiguo Mi mamá lo invitó a cenar Me enteré hasta en la noche Entiendo Espero que no te enojes por eso Y se te ocurra romper algo ¿Entiende? No lo haré No te preocupes Hasta luego Salim Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Notaste cómo me miraba Nilbun Se mostró muy hostil No vale la pena pensar en ello, mamá Olvídalo Por supuesto La situación de Salim es apremiante No perderé tiempo Pensando en la mala actitud de tu ex Solo quiero que Salim salga adelante Él no debería disgustarse bajo ningún motivo A decir verdad, Nilbun tiene razón, mamá Imponerle semejante responsabilidad a Serra Decirle, toma, arregla a Salim No pretendo eso, hijo No pretendo eso, hijo Solo digo que temo Que esto disguste a Selim Eso no significa que ellos dos sean pareja ¿Qué quieres decir con eso? A lo que me refiero es Cuando visité a Serra Le dije Si en verdad amas a mi nieto No lo abandones Pero Si algo te preocupa Es mejor Que lo dejes antes Desde que sea demasiado tarde Le dije que no permita Que la relación se agote ¿En verdad dijiste eso? Palabra por palabra Creo que fuiste demasiado dura Espero que Serra haya entendido Lo que en verdad quisiste decir ¿Cómo podría malinterpretarlo? Tal vez pensó que estabas presionándola Para que se separe de Selim Pero eso no es lo que debe suceder Por favor, hijo ¿Vendrás a casa también? Sí, quiero Quiero firmar el protocolo De divorcio con Asena Ah Al fin Es hora de dejar atrás A esta encantadora mujer Muy bien Debes estar harta de mí Por favor, Nilgong No sabía qué hacer Solo pensé en llamarte Perdóname Hiciste bien en acudir a mí, amiga Y San y la señora Berrin Aparecieron de la nada No había qué hacer Es normal entrar en pánico ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando dijeron que Selim Estaba en manos de Serra Me enfadé demasiado No tienes idea Tienes razón Y quiero decir Creo que no es una buena forma Para tratar este asunto Y que dependa de terceros Selim debería solucionarlo él solo Como Jid y Elif No es así Nilgong No me refería a eso Para nada Lo sé, querida Créeme, Ilil He reflexionado mucho Sobre todo el daño Que hice con el correr De estos años Y lo sabes Perdóname, amiga Todo está listo El equipo tiene todo a punto ¿Dónde firmó? Aquí tiene Mírame, Ishan Lo firmaré sin leerlo Ni siquiera miraré el protocolo Tu abogado Lo leyó por ti Confío en ti Nos retiramos Esperamos que esto sea Para el bien de ambos Gracias, señor Ganesh Espéreme abajo, por favor Volveré en un minuto Para tomar posesión De acuerdo, señorita Felicitaciones Gracias ¿Al fin tienes lo que tanto querías? ¿Estás feliz? Tú también querías esto, Asena Acabas de convertirte en una mujer rica No todavía Lo seré muy pronto Lograste una pequeña fortuna Gracias a mí Tú pediste el divorcio, Ishan Tú mismo elegiste la fecha Estuvimos casados 10 años Exigí lo que me correspondía No hay motivo para enfado De acuerdo Digamos que es así Digamos que sí De todas formas Tú ya sabes la verdad Este protocolo de divorcio No es más que una formalidad Porque entre nosotros Hay algo más importante Algo irreversible ¿No es así, papá? No hagamos esperar a la señora Berrin Bajaré Nos vemos luego, Idil Nos vemos luego, querida ¿Cómo estás, Vinas? Me encuentro bien, señora Idil Muchas gracias Bien, gracias Vine a visitar a Nilgun ¿Cómo marcha al negocio? ¿Recibió pedidos? Le preguntó, pero no dijo nada Ah, pues no es lo que ella esperaba La gente no se aglomeró en su puerta Para que arregle las costuras Tenemos que encontrar otra solución Un par de trabajos de costura No van a bastar Señora Idil Debemos hacer algo en comunidad Pero tengo una idea Podría vender delantales a la gente Que trabaja en el café de su hospital Esperemos un poco Ya se me ocurrirá algo Debo irme Hablaremos luego Hasta luego De acuerdo Adiós Qué extraño ¿De qué tanto hablaron? ¿Salim? ¿Cómo estás, Virijic? Estoy bien ¿Y estás mejor? ¿Sientes algún dolor? Dime No, estoy bien No te preocupes ¿Tus heridas sanaron? Conozco bien esa reacción ¿Se reconciliaron? Sí No te rendirás, ¿verdad? Virijic Por favor, eres mi... De acuerdo, Selim Ya tengo mi respuesta No necesito más Chica Carajo, ¿de veras? ¿Por qué me llevas a trabajar para ella Cuando sabes lo mucho que odio a Asena? Ay, no seas dramático, Burak ¿A quién te importa para quién trabajas? Moviste algunas cosas Te pagaron 200 liras ¿Qué tiene de malo? Solo piensas en dinero A este paso me venderás también a mí Rompes mi corazón No empieces, ¿eh? No creas que olvidé el dinero que tomaste del bolso ¿Qué hiciste con el dinero? Lo oculté en la casa ¿Qué pasa que más? ¿Qué diablos? No lo sé ¿Quién es Bárbaros? Yo soy Bárbaros ¿Y quién es Selim? Ella Soy yo Hay una denuncia en su contra Por robar joyas pertenecientes a Sena Kutlusai Entren, llévenselos Debe de haber un error ¿Se supone que hicimos o qué? No hicimos nada Pero no hicimos nada, déjenos Inspeccionen el lugar Revisen todos los rincones Y para finalizar necesitamos su firma aquí Así concluyen las operaciones para la transferencia del hotel New Palace ¿Qué le sucede, señora Berrin? ¿A poco ya se arrepintió? Debe estar disgustado, lo comprendo Pero si lo piensa bien, debería estar contenta No me está entregando su hotel a mí Es para el niño de mi vientre Llegará el día En que te arrepientas profundamente por todo lo que hiciste Echarás de menos la vida que llevaste No olvide mis palabras, gran señora empresaria Ay, no haga eso ¿No es inapropiado que una dama como usted Intimide a una embarazada? No perdamos más tiempo, señora Ahora estoy al mando de este negocio Adelante Adelante